Vivimos en una sociedad que se mueve por interés en detrimento de los valores. Esa falta de valores está directamente relacionada con los conflictos de identidad y, a su vez, con tomar malas o peores decisiones. La modernidad líquida de Bauman describe bien las causas de esta problemática y pone de manifiesto la necesidad de establecer ciertas bases en los valores y creencias para transformarla. Profundicemos en estos cambios y herramientas. El famoso sociólogo Zygmunt Bauman fue quien desarrolló el concepto de modernidad líquida en referencia a la sociedad en la que vivimos. Bauman fue un sociólogo y filósofo polaco y es reconocido en la actualidad como uno de los más grandes sociólogos y analistas críticos del último siglo. Comenzó a publicar sus obras en 1950, preocupado por los temas que afectaban a las diferentes clases sociales, el consumismo extremo, la globalización y el advenimiento de la posmodernidad. Entre sus teorías se destaca la modernidad líquida, que ha servido como base para la elaboración de la mayoría de sus investigaciones y ha inspirado a grandes filósofos, sociólogos y psicólogos contemporáneos. Las investigaciones de Bauman se enfocan en la estratificación social, los movimientos obreros, el consumo y la naturaleza de la modernidad. A lo largo de su vida ha publicado más de 50 libros y 100 ensayos, entre los que se destacan modernidad líquida, amor líquido, vida de consumo, que resumen gran parte de su pensamiento en torno a las relaciones sociales actuales, los conflictos de identidad y el consumo excesivo trasladado a todos los ámbitos de la vida. La búsqueda de la identidad y sus consecuentes crisis son una de las problemáticas que presenta la modernidad líquida. El trabajo de construirse a sí mismo como sujeto conlleva mucho tiempo y gira en torno a determinadas tradiciones y creencias que funcionan como un eje central en la vida. Debido a la fugacidad de los valores actuales, esta identidad se construye sobre cimientos débiles, causando fragilidad y desarraigo en las personas. Surge de esta forma una nueva identidad flexible, mutable, sin solidez, que puede adaptarse a diferentes escenarios y personas, pero que ya no se relaciona con la construcción de un ser íntegro, sino que se moldea en función de los demás, lo que genera en los sujetos una fuerte dependencia para con los otros y las expectativas de estos, que deberán ser cumplidas. La modernidad líquida hace que las personas jóvenes se sientan un poco importantes, como si no pudieran aportar algo trascendente al mundo. Y es que parece que todo cambia tan rápido que mucha gente no sabe dónde encontrar su lugar. Además, el pensador creía que este ambiente hacía que las personas tuvieran dificultad para definir su identidad y también para encontrar sus verdaderas pasiones. Incluso este estado del mundo hacía que mucha gente quisiera cambiar el presente, mejorar su situación, pero no sabía muy bien cómo hacerlo porque nada era estable ni fácil de delimitar. Las relaciones humanas han sido el ámbito más afectado por la modernidad líquida, donde los roles sociales y las instituciones han cambiado para siempre, bajo el lema de uniones más libres y sin ataduras. El matrimonio como institución es un riesgo que pocas personas se animan a tomar, ya que nadie quiere comprometerse a largo plazo. El egoísmo reinante no permite generar verdaderos lazos por miedo a perder la libertad, pero es una libertad engañosa. Los lazos sólidos y consecuentes, el amor incondicional, la sensación de pertenencia, la fidelidad a los principios y valores, acercan al ser humano a una mayor realización y por tanto a una mayor libertad. La idea del use y tire que nos ha otorgado el consumismo se desplaza a las relaciones, donde no hay tiempo para reciclar, ni seguir usando cosas obsoletas, o en propias palabras del sociólogo, la vida líquida es una sucesión de nuevos comienzos con breves e indoloros finales. El miedo a profundizar por perder poder de elección ata a las personas quienes cada día se encuentran más solas. Los valores son la gasolina, los que te mueven hacia tus realizaciones, retos o metas. De ahí su importancia. También son los que te facilitan tomar decisiones y priorizar en base a lo que para ti es importante. Para explicar mejor el efecto que tienen en nuestro bienestar y equilibrio emocional, voy a basarme en la pirámide de los niveles neurológicos que fue desarrollada por Robert Ditz. Esta jerarquía ayuda a comprender con más profundidad cómo se producen los cambios y aprendizajes en el ser humano. Mientras más arriba de la pirámide se está, más complejo es el cambio. Imagínate un cambio de identidad, lo que puede implicar. Además, los cambios en los niveles superiores tienen una repercusión en los inferiores, a efecto de cascada. No así a la inversa. Los valores están en el segundo nivel, junto con las creencias, por encima de las capacidades que puedas tener, de lo que haces, es decir, de tu conducta y de tu entorno. Así, tus valores tienen un efecto directo sobre tus capacidades, tu conducta y cómo te relacionas con tu entorno. Si todo está alineado, es decir, tu conducta, lo que haces, responde a tus valores y el entorno en el que te mueves, los valores son reconocidos y también compartidos. Habrá un equilibrio y, por tanto, un bienestar psíquico y emocional. La falta de valores reales está relacionada con las crisis de identidad. La crisis de identidad se conoce como un periodo que puede abarcar meses o incluso años en el cual una persona experimenta una serie de dudas profundas sobre sí misma. Estas dudas se caracterizan por el cuestionamiento del sentido de la existencia y son acompañadas por sentimientos de vacío y soledad. Es así como se produce una sensación de ansiedad mientras la persona intenta redefinir quién es y en qué momento vital se encuentra. Con la crisis de identidad se pueden producir consecuencias que afectan no solo a la salud mental de quien la padece, sino que de igual modo pueden presentar un riesgo para la salud física y emocional. La crisis de identidad provoca una serie de síntomas que permiten distinguir cuándo se trata de este tipo de crisis y no de una crisis existencial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos los síntomas pueden variar de una persona a otra, al igual que la intensidad con la que se puede vivir una crisis de identidad. A continuación, enumeramos los síntomas. Sensación de estar perdida o perdido, sentimiento de soledad y de vacío, problemas para tomar decisiones ya que no se cuenta con criterios sólidos o definidos, ansiedad, dificultad para solucionar problemas, inestabilidad emocional, sensación de no tener la capacidad ni preparación ante los cambios o nuevos ciclos, falta de conocimiento de sí mismo. Si una persona no tiene claridad respecto a sus valores personales y enfrenta una situación en la que debe tomar una decisión trascendental en su vida, se da cuenta de que no se conoce realmente y entra en un conflicto que puede desencadenar una crisis de identidad. Operación de la crisis de identidad, también hay pasos que además considero mucho más importantes que podemos implementar por nosotros mismos si nos hemos sentido identificados con algunos de los síntomas. Además de la importancia del ejercicio físico y la dieta, generar valores reales y aplicarlos en nuestro día a día va a sentar las bases de construirnos con solidez. También percibir la crisis de identidad como una oportunidad. Centrarse en el autodescubrimiento, trabajar para aumentar la confianza en uno mismo, plantearse nuevos objetivos que nos guíen y nos motiven, aceptar los cambios que se presentan en nuestra vida.